Hemos hecho ingresar lo que es el informe de compatibilidad. El vicepresidente del Frente de Defensa del Distrito de Morales, Genaro Peso Ramírez, señaló que no se han detenido las investigaciones para encontrar a los responsables de la pésima obra de encauzamiento de la quebrada Morarca, la misma que colapsó luego de una fuerte lluvia que cayó en nuestra ciudad. Dicha obra era ejecutada por una empresa constructora a pedido de la Municipalidad Distrital de Morales. Señaló que existen muchos profesionales involucrados en este tema y que llegarán hasta las últimas consecuencias. Bueno, amigo, de verdad estamos en un proceso de investigación. Lógico que es un proceso largo y es un proceso muy delicado porque en realidad es varias entidades privadas y públicas que están incorporándose en esta problemática. Ahorita hemos hecho ingresar lo que es el informe de compatibilidad del primer pase y la medida cautelar que ya nos han entregado a la Municipalidad. Es decir, que hemos pedido por ley de transparencia para que nos hagan entrega y con ese informe que nos entrega el Colegio de Ingenieros vamos a seguir procesando. Ya nosotros estamos en un proceso de trabajo ya un año en este gran proceso que verdaderamente no sabemos en qué va a ir a parar. Pero hay muchas personas, ingenieros, profesionales que están involucrados en esta mala obra. El integrante del colectivo Moralino dijo que se trata de 12 millones de soles que se han ido literalmente al agua y que ya solicitaron al Colegio de Ingenieros que se ayude con la parte técnica. Mencionó que tienen información extraoficial de que el municipio de Morales ha convocado una nueva licitación para la continuación de la obra, hecho que consideran imposible porque la Contraloría no se ha pronunciado. No es solamente ya la pérdida económica, que estamos hablando de más de 12 millones, sino ya hay un problema ya de pérdida de materiales. Ya están derrumbándose algunas casas ya por allá, por la parte superior de la obra. También ya espero que no haya pérdidas humanas, que sería peor en esta situación. Es por eso que nosotros ya hemos enviado al Colegio de Ingenieros este informe para que ellos se pronuncien. Y bueno, nos están diciendo que nos van a dar un plazo porque ellos también tienen que reunirse con todo el equipo técnico para que saquen un informe general. Es por eso que nos han pedido lo que es la medida cautelar y lo que es el informe de compatibilidad para que ellos ya saquen su conclusión. Bien, en este caso, ¿cuánto tiempo van a tener que esperar la población teniendo en cuenta que es una obra que es muy necesaria, sobre todo en épocas de lluvia? Dicen que según la municipalidad que esta obra está en litigio, pero sin embargo ya dicen que han sacado una nueva licitación de esta obra, pero nosotros decimos, ¿cómo van a hacer una nueva licitación si está en litigio de esta obra? Me imagino que habrán subcionado ya algunos problemas que ha tenido, pero la Contraloría aún no se pronuncia con respecto a esta problemática. Ya hemos presentado también documentos a la OCI de Morales y ellos también ya nos están apoyando para el proceso de investigación. El vicepresidente del Frente Moralino señaló que no descansarán y harán que el alcalde Carlos Pilco Balbín se responsabilice por esta obra que está abandonada. Definitivamente en esto ya no podemos hacer nada ya como pobladores, eso ya vamos a dejar a cargo de la Contraloría y también el Colegio de Ingenieros, pero nosotros vamos a seguir proceso, nosotros estamos esperando y vamos a esperar pacientemente al resultado del Colegio de Ingenieros y con eso vamos a procesar una denuncia, sea positivo o negativo, porque no puede quedar esta obra así como está. Lamentablemente nosotros hemos pagado el pato de todito esta mala ejecución que han hecho, porque la medida cautelar bien claro dice que los contrastistas no tienen el problema, ellos no son los culpables porque ellos han ejecutado una obra ya avisado por la municipalidad, aprobado por la municipalidad. Del expediente técnico, ¿no? Claro, del expediente técnico. Ahora, ¿quién le está aprobando estas malas obras que está haciendo este alcalde? ¿Quién lo está ejecutando? Son empresas que de verdad no tenemos mucho conocimiento, pero ya el Colegio de Ingenieros ya se está pronunciando en esto porque a tanta insistencia de nosotros ya el Colegio de Ingenieros ya esperamos un resultado ya contundente y profesional para poder seguir nosotros procesando. Y con esto vamos a la Fiscalía Anticorrupción para ver qué solución podemos dar y tenemos que encontrar un culpable o culpables de esta obra, porque no puede quedarse así como está.